Silvia Dale, te escucho Bueno, escúchame, te ganaste El premio mayor de la Guía Club ¿Hola? Sí, que te ganaste el premio mayor de la Guía Club ¿Cuál me gané? ¿El supermercado? Sí, querida, 5.000 mangos ¡Ay, qué bueno! Gracias 5.000 mangos para gastar en el supermercado Mira cómo caen papelitos todos en... ¡Fiesta! Todo impresionante Bueno, Silvia, ¿se te hizo largo el mes de marzo? Eh, sí, sí, la verdad que sí Bueno, si lo hubiera... ¿Sabes qué? El mes que viene lo vamos a sortear por anticipado Así la gente le gana la inflación Ah, bueno Antes que de los números, claro Bueno, Silvia, ¿de dónde sacaste la guía? La guía la saqué de Mar Azul De Mar Azul, de la pescadería ¿Viste cómo todo se va conecta con nosotros? Mira, dos de prácticamente la misma cuadra Sí, en la misma cuadra Claro, tenés razón Sí El de la forrajería y el de Mar Azul Bueno, Silvia, te mando un abrazo Pásala bien Comprate cosas ricas Bueno, muchas gracias Y no compides a nadie Chao Bueno Silvia Fernández Muchas gracias Gracias